Hola, bienvenidos a Marlou's Kitchen. Acompáñenme a preparar este delicioso tradicional ponche mexicano a mi estilo, estilo Morelia Michoacán. Miren, vamos a ocupar tamarindo, jamaica, pasas, canela, tejocotes, guayabas, manzana verde, caña y vamos a poner piloncillo. Acompáñenme a prepararlos chicos. Muchísimas gracias por su apoyo y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Bueno chicos, miren, todo esto yo ya lo tengo lavado. Esta es una taza de jamaica y el tamarindo es al gusto y tengo media taza de pasas. Esto ya está lavado. Todos mis ingredientes están muy bien lavaditos. Los vamos a poner aquí en la cazuela. Voy a ponerlos en la olla. Se los pueden poner a la mitad o se los pueden poner enteros porque tienen semilla adentro. Entonces es un poco difícil cortarlos. Yo se los voy a poner enteros. Todos van para allá. La guayaba también la voy a partir en dos. La guayaba también la voy a poner en dos. No vean, esta salió moradita. Diferente. Manzana. Esto así nada más en cuadritos para que suelte su sabor. Le pueden poner de esta manzana o de la otra que no es tan ácida o de las dos. Depende de la cantidad que quieran. Para las gentes que quieran, personas que quieran, va a ser la cantidad de fruta y de ingredientes que ustedes van a poner. Pero aquí sale suficiente. Le vamos a agregar nuestro piloncillo, panela. No sé cómo lo conozcan. Y si le falta dulce, le vamos a poner azúcar morena. Ahora le vamos a poner nuestra caña. Miren, les quería enseñar que así pelamos la caña. Miren, nada más a eso sí con cuidado porque está duro esto. Así. Y la voy a nada más de partir en medio. Y otra vez. Y así. Y así va a hacer. Le voy a poner tres cañatitos de la caña. Le vamos a poner agua hasta que se llene casi la olla. Hasta ahí. Para que cuando hierva no se tire. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a prender. Y lo vamos a tapar. Y cuando suelte su hervor, le vamos a bajar la flama. Ok, chicos, miren. Como pueden ver, ya soltó el hervor. Ahorita lo que voy a hacer es, miren. Miren el color que agarró por la jamaica. Bien rico. Ese que voy a revisar si ya se desbarató el piloncillo. Y por lo visto, ya se desbarató. Voy a mirar. Ya, ya se desbarató. Ahorita lo que voy a hacer es, que voy a probar de azúcar. Y si no, para agregarle, este, azúcar morena o azúcar mascavado. Vamos a probar. Le falta un poquitito nada más. Voy a traer el azúcar. Le voy a poner, tres cuartos de taza. De azúcar. Y le vamos a dejar que siga hirviendo. Para que se cocine bien la fruta. Y ahora le vamos a poner a fuego lento. Y en un ratito regreso con ustedes, chicos. Lo que les iba a decir, le pueden poner azúcar morena. O le pueden poner azúcar blanca. O le pueden agregar otro piloncillo. Esa preferencia de ustedes. Exactamente duró entre una hora quince, una hora y media. Para que dejar cocer bien la fruta. Pero ya está listo, miren. Ya está listo. Y huele delicioso. Delicioso. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a apagar. Y voy a servir una tacita. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a hacer. Ahorita lo que voy a hacer. Y así fue como quedó nuestro delicioso ponche. Tradicional mexicano. Estilo mío en Morelia, Michoacán. Miren, chicos. Quedó delicioso. Si les gusta mi canal, por favor, suscríbanse. Y regálenme su like. Y a ustedes que ya están conmigo. Muchísimas gracias por su apoyo. Y nos seguimos viendo próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.